Aquí tomando un video relacionado con este patio posterior y ver que unas aves por ahí llamadas ninfas la pasan felizmente en esta área. No se dejan observar, pero vamos a seguirlas. Son unas aves que las mantienen más o menos aquí. Bueno, pues eso es tan solo una prueba para observar estos animales. Vamos a ver una planta de pomero. Aquí tenemos algo que está en crecimiento que se llaman guayabo chino o pomarrosa. Aquí tenemos otra planta que le conocen como orégano o gigante. Son unas plantas de piña. Unas más, espaldas de ángel. Aquí hay una planta de bambú. Y finalmente tenemos otra que les conocemos como colombos. ¡Gracias! ¡Gracias!